Música Sí, estamos muy contentos, orgullosos de todo el equipo que tenemos acá en la Intendencia, en la Dirección de Obras en particular. Nosotros nos presentamos una vez más al segundo Premio Nacional de Urbanismo, edición 2017. Ya el año pasado también habíamos presentado un proyecto que fue el Cerro del Estado y también recibimos un premio. Y este año nos decidimos a participar con tres proyectos en las distintas categorías, porque son seis categorías. Hay una categoría que tiene que ver con el ordenamiento territorial, otra categoría con proyectos urbanos, otra categoría con trabajos de posgrado y tesis, otra categoría para trabajos de estudiantes. Después hay un reconocimiento a comunicación social y después hay un reconocimiento, otro premio que era la trayectoria, que en ese caso lo ganaron dos arquitectos. Bueno, en la categoría proyectos urbanos nosotros nos presentamos con el proyecto del barrio 33 Orientales y fue donde ganamos uno de los premios. Y en el tema de los instrumentos de ordenamiento territorial también presentamos el tema del plan director de ordenamiento de tranqueras, que también fue galardonado con uno de los premios. Así que muy satisfechos por el trabajo de todos, esto es un trabajo de mucho tiempo. Para haber llegado a presentar estos proyectos indudablemente se tenían que haber ejecutado antes las obras o en el caso del plan de ordenamiento, digamos, todo el trabajo de ordenamiento de las ciudades tranqueras. Y bueno, nada más marca esto de una secuencia en el trabajo que venimos haciendo, una confirmación de lo que se viene haciendo, una confirmación de lo que se viene trabajando y haciendo en Rivera en ese sentido, en el tema del ordenamiento, en el tema de la planificación. Todo eso que hemos logrado imponer desde el año 2000 da sus frutos porque esto en definitiva nada más es que, digamos, un reconocimiento porque el premio de eso se trata, digamos, de reconocer todo lo que es lo académico y la labor de los profesionales en el país que se dedica en todo el tema del urbanismo, el ordenamiento territorial, el ordenamiento y el crecimiento sostenible del territorio. Entonces nosotros estamos muy en sintonía con esas políticas y desde Rivera creo que estamos marcando también un hito importante, marcando una presencia importante a nivel nacional. No hubo una intendencia, bueno, acá compitió todo el país, pero en esos 75 proyectos que te decía, donde de esos 75, 15 fueron los premiados y de esos 15 premiados, dos los obtuvo la intendencia de Rivera, que fue la única intendencia que sí obtuvo dos premios. Pero competimos, digamos, la intendencia de Salto también sacó algún premio, en el tema de ordenamiento territorial, la intendencia de Florida también en el tema de proyectos urbanos, Canelones sacó algún premio, bueno, después la intendencia de Montevideo, creo que fueron las cuatro intendencias que anduvimos con premios. Y después, bueno, una serie de premios más en las otras categorías. Así que nos reconforta y nos afirma y nos da más confianza de seguir trabajando en esta línea que hemos impuesto hace bastante año con todo el equipo que tenemos, los arquitectos, los ingenieros, los especialistas. Digo, es un trabajo muy en equipo y de mucho tiempo y que realmente es muy satisfactorio seguir posicionando a Rivera, porque no es solo en la parte de la dirección de obras, digo, en otras áreas también hemos tenido galardones y hemos tenido premios hasta internacionales. Así que es muy satisfactorio, digamos, seguir en este proceso y con la compañía de todo el equipo que tenemos. ¡Gracias!